Arriba, arriba esa manita, vamos Oye, mi amor es si Dímelo Felipe Felipe Cruz, igualcito pañera en su sueño sentimiento Vaya que es el grupo, grupo El grupo es asado Besitos sanjuaneros para ti Un cariño Un muchachito que me enamoré De una linda policiala Un muchachito que me ilusioné De una linda policiala De una linda la bandida De una linda lo que tenía De una linda la bandida Todo el mundo la dice hablar Hola a ti mi gente El amor de colegio Conmigo no te vas a hacer La difícil es mi vocita Conmigo no te vas a hacer La difícil es el lugar Porque donde pongo al lugar Hay también pongo la bala Te lo juro por ti mamá Que algún día te gratis R.Y.M. por las acciones Ahora sí Hoy somos tan mi gente No se goza mi gente Para la gente De la deportadora Para David De popular olmos Para mi Alfredo Para la gente de Dostinos Fobreño Porque donde pongo el ojo Como la va la bandida Para Kiki Fobreño Para Tommy La gente de Miraflores Oye mi cuevita Fobreño Para mi gente La super radio Para la transporte de Anahuaca Y Amazonado La que me pasa Muchachito me enamoré De una linda policiala Muchachito me ilusione De una linda policiala De una linda tabaquila La piñala que tenía De una linda tabaquila Todo el mundo la quise hablar Conmigo no te vas a hacer La difícil de invadirá Conmigo no te vas a hacer La difícil de interrogar Porque donde pongo el ojo Hay también como la bala Te lo juro por ti mamá Que algún día serás tía Para mi gente Molina el verde Buenos amigos de Tierra Santa Impresa Tierra Santa Fobreño Lo más que se ha hablado de mí Ayúdame Se manía y se rumba conmigo Va conmigo Va conmigo Y fue quien Para mis amigos de Radio Colonia El Cito 5.7 FM La Cosana Colonia De una linda policiala Muchachitos ilusiones De una linda policiala Generalita la bandida Sabía lo que tenía Generalita la bandida Todo el mundo la quise hablar Contigo no te vas a hacer La difícil de invadirá Conmigo no te vas a hacer La difícil de interrogar Porque donde pongo el ojo Hay también como la bala La linda duro por ti mamá Que algún día será tía Seguridad Seguridad Porque donde pongo el ojo Hay también como la bala Que el locuro por ti mamá Algún día será tía Jamás Vale mi gente Pa' Ás Para Petor Serranzas Eh Y para la gente los pido Para copular pequeño Como el ojo Óyemelo Y se viene la lluvia Nosotros seguimos No 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 Seguimos 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 Y la lluvia No pasa nada Con nosotros Porque donde pongo el ojo Gracias.